Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. El patrimonio biocultural es la relación recíproca entre los pueblos indígenas y su medio ambiente. El término hace referencia a los recursos biológicos como la forma que los pueblos adoptan para manejar un ecosistema complejo y el uso sostenible de la biodiversidad. También incluye las normas de comportamiento establecidas en las sociedades indígenas que son aceptadas como derechos y responsabilidades de los pueblos. Y tienen influencia en el manejo de los recursos naturales. El patrimonio biocultural es un concepto que tiene una historia no muy larga. En 1992, Nitschman habló de la acción biocultural. Como esa relación inseparable entre pueblos, culturas, lenguas, territorios y un medio ambiente específico. Se trata de prácticas ancestrales o conocimientos tradicionales que se han transmitido de generación en generación. Se refiere específicamente a esa labor de co-creación, de co-invención entre pueblos, culturas, lenguas y la biodiversidad mexicana. Tiene gran importancia y gran interés en México porque, como bien sabemos, México es un país mega diverso, tanto en términos biológicos como en términos culturales y lingüísticos. La madre tierra es la que sostiene al ser humano y a todos los seres vivos. Pero es el hombre, quien por su capacidad de razonamiento y de trabajo, el que genera conocimientos, saberes y estrategias de manejo de los recursos naturales, constituyendo así el patrimonio biocultural. Preservar el patrimonio natural de un país sin las culturas que le han dado forma sería imposible. Por ello, los seres humanos tenemos el gran compromiso de protegerlo, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. Preservar el patrimonio natural de un país.